Hoy volvemos a estar delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, muy a nuestro pesar, para acompañar al presidente Torra, que vuelve a estar citado a declarar por desobediencia. Y lo hacemos en este marco de esta causa general contra el independentismo que durante meses, y hace ya más de un año, estamos viviendo en Cataluña, con alcaldes procesados, con concejales, con altos cargos de la Generalitat, con trabajadores, con activistas, y también, por supuesto, con los líderes políticos y civiles de la sociedad catalana que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo. Por eso hoy estamos aquí, para defender la democracia, para defender la libertad, para defender los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos políticos, y para denunciar una vez más que la respuesta a los problemas políticos por parte del Estado español siempre es el Código Penal, y que hace falta valentía para afrontar los problemas políticos con soluciones políticas, y no con represión, y no con el Código Penal. Por eso hoy estamos otra vez, y lo vamos a estar tantas veces como sea necesario, delante de los juzgados para defender los derechos y para defender la democracia.